amigos pues aquí tenemos a carlos busquiel guitarrero y maestro de guitarreros y gracias 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 carlos por prestarte a esta aventura cuidado con la gente el chat que de vez en cuando es traviesa bueno esperemos que se porten bien hoy que tal casco yo estoy encantado de estar aquí un poco me pilla todo esto de nuevo porque yo no soy espectador de tweets pero bueno encantado estar aquí hablando contigo un ratico y todos los amigos están se están conectando seguro que te lo agradecen bueno espero que no sé les sirva de algo por lo menos que se entretengan mientras están aquí que no se vayan te llevo siguiendo la pista de muchos años a mí sí a ti muchos pero lo que es hablar en persona hasta hace poquito no hace poquito no hemos hablado en personas yo te sigo a ti la pista pues casi casi desde que el foro arte pulsado se llamaba arte linkado arte linkados buenos tiempos aquellos me recuerdo cuando descubrimos que frasco el usuario del foro era de espelotíes fue una revelación oye pues una pregunta una pregunta que creo que le que le interesan a le interesa a casi todos los que están aquí por aquí nos dicen que también hay millenial pues bienvenido me alegra muy bien alegra mogollón me alegra mogollón porque yo creo que a más que me siguen bien uno y gente mayor pero veo que no quedé perdidos es un milenial pole cojonudo mira esta pregunta va va por ellos cualquiera puede construir una guitarra carlos cualquiera da igual quien sea que qué habilidades previas presente qué conocimientos qué bagaje yo creo que si yo de primeras te diría que sí porque si yo si yo la he construido eso quiere decir que cualquiera puede yo es verdad que he tenido directamente la experiencia de ver cómo aprenden es gente que hace la guitarra propia una vez tanto en conmigo allí en el taller como con la gente que está conmigo en los cursos online y ahí hay de todo pero lo que sí que es verdad que todos acaban haciendo la guitarra a ver hay algunos que tienen mucha facilidad por lo que sea llegan me dicen yo no toca una herramienta en mi vida cogen el cepillo y vamos parece que haya que hayan nacido con el cepillo puesto y luego hay otro porque hay que explicarle un poco más mira con aquí la fuerza tal esta sierra hay que tirar no sé qué pero al final todos la construyen siempre y cuando se tengan empeño eso es importante ahí no es una cosa que digo voy a aprender lo que sé una receta nueva no es algo que hay que tener muchas ganas ponerle mucho empeño porque no a las no la vas a aprender a construir una semana ni en dos es un proceso que va a ser largo y entonces pues eso es lo importante yo recuerdo cuando empezaba que yo no pensaba en otra cosa que no fuera algo de maderas herramientas pero todo el día vamos quien estuviera a mi lado estaría asqueado porque porque es que estuve unos años que no pensaba en otra cosa y fueron mis años de aprendizaje pero y por qué aprendí porque quería aprender quería aprender yo he aprendido por supuesto con libros con maestros pero también he aprendido cuando iba a la ferretería y decía y pensaba esta herramienta para qué servirá para qué me puede servir a mí fíjate no tenía ni idea no tenía ni idea es verdad que si alguien me lo hubiera explicado paso a paso desde el principio pues hubiera sido más fácil pero bueno conseguir aprender entonces cualquiera pueda aprender yo te diría que sí cualquiera que tenga ganas y que se empeñe y que tenga que tenga muchísimo interés y que tenga disponibilidad para hacer el esfuerzo de las horas que hay que echar en tu opinión es más importante el empeño que la habilidad sí sí claro claro es más importante y es que lo he visto he visto alumnos que me han dicho mira se me está haciendo esto muy cuesta arriba y y más de uno ha terminado y ha hecho su guitarra y es que luego han seguido haciendo guitarras y yo he visto cómo progresan y ahora hacen guitarras magníficas son han adquirido la habilidad pero por qué supongo que cada alumno es un mundo y que cada cual tiene sus motivaciones y que mi maestro me decía que lo importante era afinar un método que se adaptase que se adaptase a tus propias habilidades que si tú que si tú conseguías el método construir una guitarra siempre era factible y la guitarra siempre te iba a salir bien que después que fuera mejor o peor iba a depender de muchas cosas que que se escapaban un poco de nuestras manos pero que con el árbol con el método se se terminaba construyendo tú en tus ofreces un método sí yo yo ofrezco un método yo he estado muchos años antes de empezar con el curso que yo no tenía un método claro es decir yo estaba siempre picando de aquí y de allá probando a ver esto entonces a mí el curso me sirvió muchísimo para definir mi método y para cuando tienes que cuando te pones en la piel del alumno está atendiendo y que no sabe entonces pues tienes que crear una forma de enseñarlo de que lo aprenda porque sea que sea fácil que sea sobre todo clara que sepa lo que tiene que hacer tú no puedes llegar y enseñar que me enseñaron un toque un tacón me dijo esto es lo que tienes que hacer lo ves aquí pues tú lo tienes que hacer igual claro lo que sé y qué herramienta cojo y por dónde empiezo es un mundo entonces yo me pongo en el papel del alumno que no sabe nada y que quiere seguir un método quiere ir paso a paso y quiere que lo que lo que él haga le vaya llevando por un camino que al final culmine en un instrumento bien hecho que se pueda tocar entonces ya te digo yo desde que hice el método para el curso es el que yo sigo que me sirvió a mí más que el que cualquiera de los alumnos que lo hice egoístamente supongo que a ti te pasará igual porque tú también cada vez que haces un vídeo o que enseñas algo yo una manera te sirve para afianzarlo a ti si yo la verdad que que ha habido vídeos sobre todo al principio que hice para confirmar que la verdad lo que decía tales eran de porque aquí en esto de la lutería yo yo no sé si tú tú opinas como yo 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 siempre he dicho que que la lutería no se puede enseñar la lutería es algo que hay que aprender pero tú enseñas lo que tú has dicho tú enseñas el método tú enseñas a construir pero enseñas a construir siguiendo un método tú enseñas a construir un mueble tú le puedes dar determinadas pistas tienes que fijarte en esto tiene que fijarte en lo otro pero opinas como yo que hay una parte que la tienes que averiguar tú por mucho que te quieran enseñar porque es como muchas veces la lutería yo siempre pongo el ejemplo de cómo te explico cómo es el color verde en qué se diferencia el rojo yo te diré no el color es un matiz es una te podría decir mis cosas pero no te podría decir que es exactamente el color rojo exacto si yo estoy yo estoy de acuerdo contigo me sabe mal estar hablando del curso tanto pero yo mira lo que lo que lo que enseño es un punto de partida es como lo que he aprendido lo que aprendí yo cuando hace 14 años fui a ayer de rafael lópez borra en cádiz me enseñó en cádiz y eso fue un punto de partida para mí pues yo lo que enseño también es un punto de partida yo te enseño a hacer el mueble como tú lo has dicho además es un mueble que va a sonar bien que bien claro que lo vas a poder llevar donde quieras que se va a tocar y que va a sonar bien no hay problema porque te voy a decir lo mínimo para que suene bien pero no deja de ser un punto de partida a partir del cual tú si quieres seguir desarrollándote como guitarrero como tú quieras pues tendrás que seguir y que ir investigando y que encontrar tu forma encontrar yo me encuentro con alumnos que a cabo del tiempo han cambiado algunas partes del proceso siguen otras otras plantillas van experimentando que es lo normal porque luego estamos hablando de algo muy subjetivo yo 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 aunque supiera cómo hacer la guitarra perfecta seguramente esa guitarra perfecta sería sólo para mí perfecta claro no sé para sólo vemos todos los días cada guitarrista tiene un gusto y mi guitarra perfecta perfecta no es perfecta para todos ahora es perfecta para uno sólo entre 100 entonces tú tienes que saber qué es lo que quieres conseguir y entonces ahí empieza tu camino de buscar lo buscar y escuchar y bueno y es parte del aprendizaje también se aprenderás a serlo tierno a seguir un curso saber manejar las herramientas y decir aquí tengo el instrumento que mira qué bonito es no tienes que saber que lo que lo que estás haciendo es una herramienta de música y al final lo importante es la música en todo esto claro entonces aquí pues ahí hay un camino pues infinito diría yo porque todos estamos cambiando infinito es eso creo que es uno para mi maestro decía yo te voy a te voy a enseñar a hacer un instrumento o que suena bien lo que no puedo enseñarte porque suena bien porque suena bien es algo que tiene que tienes que averiguar no hace hace tiempo en un programa argentino en el que me en el que me invitaron decía el compañero que lo importante era averiguar los motivos y yo no no claro eso lo hacían con su con su forma de hablar con sus localismos y demás yo no llegaba a entenderlo hasta que me di cuenta lo que quería decirme lo que quería decirme es que si la guitarra estaba había salido muy floja en graves tú tenías que saber identificar por qué esa guitarra no tenía graves en que habías fallado de al mismo modo lo más difícil era que una vez que sacabas una guitarra que sonaba bien en alguno de los aspectos saber por qué que era lo que habías hecho para que esa sonará bien y dice y eso es lo más difícil de esta profesión es difícil porque hay muchos aspectos ahí a tener en cuenta empezando que hay tantos hay muchísimos en la elección de la madera luego la elección de las maderas también es no podemos elegir dos maderas iguales porque no hay no hay dos maderas siempre son distintas entonces tienes que aprender a improvisar si haces siempre lo mismo no vas a obtener los mismos resultados vas a obtener resultados diferentes que es lo que pasa que se puede ver muy bien en guitarras estas en fábrica que son todas iguales y hay algunas que suenan mejor y otras entonces claro nuestro trabajo está en sacar lo mejor de cada madera claro elegir la madera que para ti tenga posibilidades que tú sepas trabajarla y luego intentar sacar lo mejor de cada madera que te encuentres y bueno y ahí está un poco pues esa 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 búsqueda que te decía antes y que nunca y que nunca se acaba y que siempre tenemos retos y que aún así pues hay que intentar mantener un nivel porque claro lo que no puedes hacer es estar experimentando todo el tiempo y dando palos de ciego sino que ya tienes que ir aprendiendo vas poniendo todas las piezas del puzzle y poco a poco lo vas completando es un puzzle infinito como hablamos pero bueno cuanto cuanto más completado lo tengas cuanto más aspectos tengas bajo tu control pues más poder tienes sobre el resultado final podríamos podríamos resumir el arte de la lutería como el arte de tomar decisiones el arte de tomar decisiones esas pequeñas esas pequeñas decisiones que tú tomas y dice la tapa no en el plano pone que está a 1,9 la voy a dejar a un 85 claro esas decisiones las decisiones empiezan desde desde que desde que haces el plano y luego desde que elijas la madera todo cada cada un trozo cada viruta que quitas de la madera es es una es una decisión entonces sí podría ser una buena definición la verdad que sí el arte de tomar el arte de tomar decisiones como como una extracción lo dejamos lo dejamos aquí para para el sentido por eso por eso es importante que es algo que yo defiendo también que sea una persona la que interviene del instrumento que sea que es importante para que tener un instrumento de la mayor calidad siempre que esté hecha con un buen criterio que sea la misma persona la que toma esas decisiones si es un equipo que esté bien integrado yo no no sé no sé cómo como aprendí no sé qué fue lo más importante en mi aprendizaje por supuesto le debo lo que soy a mi maestro porque no sólo me enseñó a un método sino me enseñó qué era lo que tenía que buscar aunque la búsqueda la he hecho yo me enseñó una filosofía me enseñó un gusto por 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 hacer las cosas aunque eso siempre dicen las que de malos profesores hay hay mil fracasos no pues yo le debo es a mi maestro pero llega un momento en que me planteo yo que si yo he aprendido más cosas trabajando yo investigando yo o con lo que me han pedido mis clientes y no sé responderme tú sabría responderte esa pregunta he aprendido más con mi trabajo ya con lo que me ha enseñado un maestro no no con lo que te ha enseñado el maestro y con tu investigación o con lo o buscando lo que te han pedido los clientes uff pues es una pregunta difícil porque a ver yo cuando se empezó a plantearlo yo estaba pensando que como más he aprendido ha sido escuchando 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 música escuchando a guitarristas delante de mí en un escenario sólo eso para mí eso ha sido mi mayor aprendizaje después lo que he investigado yo lo que he investigado yo en realidad ha sido más cuestiones prácticas cuestiones de cómo puedo resolver esto sin que me lleve toda la tarde no sé cuestiones del taller pero pero sí que verdad que son los guitarristas los que te plantean retos cuando prueban una guitarra y entonces el guitarrista sabe muy bien lo que está buscando y tú a lo mejor no lo tienes tan claro y si el guitarrista te lo te lo logra transmitir entonces ya tienes tú ahí tienes un digamos campo por en el que avanzar y en el que poder adentrarte bueno sí a ver yo creo que del aspecto musical expresivo de capacidad de expresión del instrumento y demás es el tipo de conceptos los he aprendido más de los músicos y los aspectos más prácticos de lo que es trabajar con la madera herramientas y demás pues ahí sí que me considero bastante autodidacta pero la parte musical a pesar de que yo también algo de músico tengo pero sobre todo ha sido escuchando escuchando a los músicos pues interesante porque mucha gente mucha gente se encierra en el taller y cree que todo está ahí dentro y de vez en cuando como has dicho hace falta abrir esa ventanita y hace falta ponerse de alante de un escenario y hace falta preguntarle un músico como la quieres claro como la otra cosa que puedo añadir que a mí me enriquece muchísimo es compartir bueno desde modo comentábamos antes en el 2007 él estaba por el foro si hoy los foros tanto aprendiendo de los demás como compartiendo lo que yo hacía entonces compartir con otros que hacen lo mismo que tú es muy importante lo que tú has dicho estás encerrado en tu taller y te crees que no existe otra cosa y pasa y nos pasa aunque lo sabemos a mí me pasa es el taller es muy solitario cuando voy a una feria a una un festival de guitarra allí a compartir espacio con otros colegas y veo lo que están haciendo y no dejo de sorprenderme porque 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 es que es como que de repente se te abre la mente y dices pues existen otras cosas de las que yo puedo aprender y de las que yo puedo integrar en mi en mi propio trabajo entonces hay que estar yo pienso que es fundamental está muy abierto por eso el tema del secretismo y todo eso mira pues ya que habla del secretismo yo una de las cosas que tenía por aquí apuntadas por si nos quedábamos sin sin conversación que sabía que no iba a pasar porque tenemos correa para rato era si si te callabas algo si te y te voy a contar te había contado un par de anécdotas para para adornarte esta pregunta y mi maestro me contaba que él estaba en una escuela aquí en gelbes en sevilla se llamaba escuela de la robia y era una escuela del inén de guitarrería y entonces claro pues se organizaban visitas oficiales entre comillas esos vidales pero visitas concertadas a talleres de otros maestros de otros guitarreros entonces él contaba que teniendo la visita organizada cuando llegaban los alumnos el maestro guitarrero tapaba con mantas el trabajo que estaba haciendo como si tuviese un secreto que no conociese otro maestro eso me chocaba mucho un porque yo he compartido con muchos guitarreros he ido a casa de muchos guitarreros porque considero que es enriquecedor hablar con hablar con gente y entonces por ejemplo en casa de julio castaños julio castaño es un guitarrero malagueño que se dedica a hacer guitarra barroca y guitarra renacentista y tiene y vende por todo el mundo y además de los pioneros en españa en este tipo de instrumento lo conoce a julio sí bueno lo conocí personalmente en málaga en la feria sí sí y le sigo la pista somos amiguetes y yo está en su casa y cuando entras en su taller lo que tiene es colgado de las paredes los planos de los dos modelos que él hace bien y tiene allí y ves el varetaje como las medidas como son por dentro y tal entonces me dice mira un día como charlábamos y hablábamos y hablamos mucho me dice mira ahí están mis planos ahí están a ver si hay alguien que tenga huevos de hacer lo mejor que yo el secreto no está en el plano el secreto no está en el plano y no me lo dijo como una fanfarronada que es que ahora así en frío puede sonar hostia que tío más chulo no no sino sino como diciendo oye eso no importa yo no tengo que ocultar yo confío en mi destreza yo confío en mi conocimiento y confío en mis años de experiencia como para llevar el buen puerto esos dos planos que hay tú lo mismo los lleva te lo lleva y no suenan tus guitarras como las mías entonces tú eres de los que esconde cosas tú eres de los que echa la manta o de los que cuelga el plano pues qué te voy a decir yo si yo tengo un curso publicado con mi método paso a paso 40 horas de vídeo que es el que mira yo tengo en el taller tengo los dos planos de mi guitarra tradicional y de mi guitarra de concierto y cualquier alumno que haya o cualquiera que ha venido al taller te lo puede decir y además cuando vienen le digo bueno cuál quieres hacer esa o esa otra lo ponme algo no tengo ningún problema de nada no tengo de verdad es que no tengas problema no están mirando desde japón hoy así y kazuhiro yo mira es conocido tuyo y es un amigo un gran amigo cojonudo oye voy a mirar voy a mirar si han dejado preguntas ya sabéis con el mando pregunta entonces ahora saldrán en pantalla y la primera pregunta que nos hacen es a ti te hacen esta pregunta que dice lo hace manolo dice carlos cuántas guitarras elaboras en seis meses dame una aproximación si no es un dato fijo pues yo hago al año el mínimo unas 12 guitarras al año 12 si más o menos una al mes lo que pasa es que bueno como hay luego hay vacaciones en el viajes ferias y demás tampoco es que haga una al mes pero si más o menos 12 aunque algún año he llegado a hacer 15 está bien entonces en seis meses pues la mitad o seis seis siete mira aquí diver volador nos deja una pregunta y dice indispensables solera y molde para aros cuáles serían las herramientas indispensables donde estoy yo sí sí solera y molde para aros dispensables solera bueno indispensable no es para hacer la guitarra con el montaje español sí que se basa en la solera pero bueno puedes montar también el cuerpo por un lado y el mango por otro en realidad no daría falta una solera quizá unos discos de estos con radio así que la tapa plana ni siquiera eso para el fondo no es indispensable pero bueno es recomendable al menos así y para aros moldes no yo de hecho no los uso las escuadritas estas que se colocan en la solera con lo cual tengo ahí cualquier molde que tenga que hacerlo tengo con la configuración de escuadra yo utilizo la tapa como molde no lo he visto porque ese es el método español hay gente que explica que el método español es sin molde entre comillas al aire al aire de decir no no aquí y de hecho me parece que paco barba el que construía la guitarra que no necesitaba ni banco para montarla la monta la montaba en el aire era algo brutal pero identifican eso sobre todo en los foros alemanes identifican eso con el método español en el método español en realidad tenemos un molde externo lo que pasa que un molde que se adapta a cualquier plantilla porque que son las escuadritas sino una especie de molde lo que pasa que son móviles una vez están una vez estarán fijas y están formando un molde un molde exterior y ahora mira eso pues manolo te ha preguntado que que donde donde sueles comprar la madera eso si quieres lo responde o si no no porque coño la donde compramos las maderas lo sabe todo el mundo yo puedo añadir una cosa aquí yo compro en los sitios que todo mundo conoce pero hay que estar atento también a las oportunidades y entonces un guitarrero que se jubila si alguien que ha conseguido las maderas más baratas que vienen de no sé qué yo por ejemplo al atento yo por ejemplo cuando vino el certificado cites como para colmo se me ha levantado una alergia al palo santo vendí todo el palo santo que tenía no no tenía mucho pero vendí 12 juegos de palo santo seco se quito a muy buen precio o sea que oportunidad por eso digo hay que estar atento a ese tipo de oportunidades y que además consiguen madera que a veces lleva mucho tiempo cortada claro y que es buena buena madera entonces tener siempre hay un algo de dinero guardado para cuando surge a esto es una pregunta con una respuesta un poco relativa desde sobre la inclinación del máctil algunos le ponen unos dos milímetros otros lo dejan el máctil completamente plano me podría explicar por qué se le da ese pequeño inclinación bueno esto se trata de conseguir que la altura de las cuerdas en el web en la selleta en el puente sea la correcta se puede conseguir de diversas maneras una de ellas es darle esa inclinación al mango para que luego tú si buscas una altura de cuerda en el traste 12 de 3 milímetros o la que tú busques pues en el puente tenga 10 y bueno y esta es la cosa compensada lo puedes hacer así puedes pegar o sea montarlo en plano y después hacer una rampa en el diapasón se puede obtener de varias maneras entonces pues bueno y es encontrar lo que hablamos antes lo que a ti te funciona mejor lo que tú veas más claro si haces esa inclinación de dos milímetros luego tienes que resolver la parte en la que el mango se une con la tapa cuando peguen el diapasón pues tendrás que ajustar eso yo estoy haciendo ahora una guitarra que no lleva ángulo de quiebre cero ángulo de cierre cero pero claro es que lleva un diapasón de dos milímetros entonces el puente no va a levantar mucho claro eso es otra historia de un poco a bolo que salvo que te dediques a desarrollar tus propias plantillas y tu propio modelo de guitarra siempre hay un plano siempre un plano y yo por ejemplo yo pinto mis planos los pintos en autocad y en autocad hago una recreación de las cuerdas la altura de la selleta el grosor del puente y veo si me va funcionando si no me funciona pues tendré que incluir el ángulo a la fuerza quiera o no pero se hace siempre una prueba yo siempre hago una prueba geométrica en el propio autocad yo si te sirve te digo que yo lo monto en plano en el ángulo cero sí y le doy una leve inclinación al diapasón sobre todo en la zona de los graves hay una pequeña diferencia pero bueno que esto era un secreto y más si lo cuentas como decía el otro ahora bailó casca venga pues como siguen entrando preguntas voy a ver por aquí cómo hacen las rosetas de antonio de torres o eso yo no creo que quede tiempo a explicarlo aquí no bueno yo de antonio de torres he hecho pocas bueno las de la leona que hago son súper sencillas sólo filetes de palo santo y luego blancos de arce como oro y ya está y vas poniendo filetes y se forma la roseta claro no sé luego sí que he hecho otra de antonio de torres con una espiga con unos cuadraditos pero bueno pues eso ya habría que explicarlo con imágenes para que vea cómo se hace y no es tan fácil y aquí la última que está ahora en la colección de parte de macrimac este seguramente que no ha escrito no ha escrito el comando y le ha puesto mano lo que es nuestro con respecto al ángulo de la solera para el mango respecto a la altura de la acción bueno maestro lo que decíamos igual que antes estamos en lo mismo la gente piensa que ese ángulo te va a permitir que haya menos trasteo y no no ese ángulo en definitiva lo que te fija en la altura del puente sobre la tapa entonces va a depender de muchas cosas si tú le das una bombatura mayor a tus tapas pues necesitarás darle menos ángulo que si no le haces una bombatura si la bombatura es menor después si tú tienes un puente extremadamente delgado y la tapa cede ese puente se va a levantar con lo cual si tú quieres bajar las cuerdas tendrás que dar el ángulo al contrario no tiene que haber hay madera de diapasón en fin que es que el tema es más complicado y es una de estas de estas guerras que casi individualizamos en cada en cada en cada guitarra porque a priori si efectivamente geométricamente es así pero después no sé por qué a ti te salen todas las tapas con el mismo radio yo no lo consigo cuando las quito de la acelera tienen el radio que tienen no es lo que quieren las tapas están vivas están vivas verdad bueno siempre hay veces que es verdad que el hueso hay que darle un poquito más de altura otra vez el menos dependiendo de la guitarra cuando tú lo haces todo igual siempre sí bueno pues sí hay madera que exceden más otras que con la tensión de las cuerdas se levantan un poquito más pero bueno hay que hay que tener los recursos para hacer esos ajustes como te encuentras cómo va está estás contento con la charlita estás cansado pero porque estamos encantado 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 de la vida si quieres si quieres seguimos yo tengo aquí dudas como que si quieres seguimos si acabamos de empezar si me dices eso yo sí voy a hablar de los foros voy a hablar de los foros youtube internet las redes en general es fuente fiable de información o hemos perdido esa frescura que hubo cuando nadie sabía nada cuando nadie sabía nada cuando en el foro de guitarra